Ella es la señora Oliva, mujer que vive sola en esta casa del barrio Villa Aura, al nororiente de la ciudad y en su soledad padece una enfermedad que hace más dolorosa su existencia. Fernando Niño, presidente de la Junta de Acción Comunal de Pozo 7 y otros vecinos del lugar, claman por la asistencia social de las entidades del Estado para con ella, con doña Oliva. Lamento y verdad es que quiero que hoy por estos medios de comunicación la comunidad de Barranca Bermeja, al ver estas imágenes que se tomaron hoy acá, se ponga la mano en el corazón. Inclusive la administración municipal de Barranca Bermeja, miremos el caso de la señora Oliva. Y es que las condiciones en las que vive esta mujer hace que sea más agudo su padecimiento. El calor allí es insoportable y ello obliga a doña Oliva a rascarse haciendo crecer las laceraciones en su cuerpo. Bueno, la señora Oliva creo y lo que me han comentado los amigos es que pues ella vivió en un tiempo cuando estaba más joven en medio de los gatos, de los perros, de los animales. Y el cual pues creo y pienso de que lo que yo ahorita alcancé a ver es que tienes como una sarna en la piel y es bastante delicada. El cual ahí se dieron de cuenta la estoma que le hicimos es de que se le está cayendo la piel. Entonces, y es una señora que no tiene hijos, no tiene esposo, no tiene familiares aquí en Barranca Bermeja. Entonces yo recurro a los medios de comunicación para que por medio de ustedes nos apersonaremos del caso y miremos qué vamos a hacer con la señora Oliva. Esta semana fue llevada al hospital regional del Magdalena Medio donde le formularon una droga que no cubre el llamado POP y que un vecino compró y entregó para aliviar en algo sus padecimientos. En este momento nos ponemos al frente de que las entidades del gobierno, llámese alcaldía, llámese personería, llámese defensoría. Bueno, todos los hechos competentes que vean esto hoy, verdaderamente, y todo Barranca Bermeja, los empresarios, invitamos a todos los amigos del barrio hoy, a todos los barrios, que al ver este caso nos apoyen y que vengan a visitar a esa señora. Y no a visitarla porque hay que darle solución a esto, hay que sacarla cuanto antes de perito. No sé cuál sea el destino de la señora, le váyanos a dar, pero que como presidente sí me da tristeza y el ver una cosa de esas, no la podemos dejar ahí, que siga sufriendo, que siga padeciendo. El llamado de los vecinos es a buscar la atención del Estado para esta mujer, cuya compañía son sus gatos y perros y los recuerdos de lo que ha sido su vida.